¿Quién no lloró como me sucede a mí? ¿Quién no le pasó que no dejaran de querer por otro amor, por otra piel? ¿Quién no aprendió a llorar a ver al que no le ha pasado? Y vamos con las palmas, arriba, cumbia, para toda la gente de Misiones, Chaco, Corriente y Formosa, ¡vámonos más! Y dice, ¡que levante la mano! ¡Quién no lloró un adiós! ¡Que levante la mano! ¡Quién no sufrió por amor! ¡Que levante la mano! ¡Quién no lloró un adiós! ¡Que levante la mano! ¡Quién no sufrió por amor! Con todo cariño, para toda mi gente de Tucumán, Santiago de Vestero, ¡vámonos más! ¡Quién no lloró un adiós! Y dice... Nunca sabe aquel que nunca amó, lo triste de una decepción, sufrí no mes y engañó. Enhumorado más que nunca, mira el amor equivocado ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a quién no le ha pasado Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Por amor Por amor Muchísimas gracias, gracias Y vamos con las palmas Palmas, palmas, palmas Cumbia Para el chino y el mago de la nueva luna Vámonos más Cumbia Sí Y esto que dice Me pagaste con maldad Yo quería glóciarme la piel Con el fuego que tú simulabas Pero todo me salió al revés Te confieso que fue para bien de los dos Que todo pasara Porque no soy de andar a mano Así porque sí Te diría que fue para bien de los dos Que esto se terminara Porque yo estaba a punto justo De enamorarme de ti Para Juan Carlos Y Tito Videla Ser Mendoza ¡Vámonos más! Y toda mi gente San Nicolás ¡Eh! Y dice Son negro Que pena Mi pena No alumbres Ni quemas Son negro Y yo que buscaba Tu rayo Tan solo Es por el fracaso Adelante Otro tonto Pondrá Como yo a tu vencer El último aliento Son negro Que pena Mi pena No alumbres Ni quemas Son negro Y yo que buscaba Tu rayo Tan solo Encontré El fracaso Adelante Otro tonto Pondrá Como yo a tu merced Hasta el último aliento ¡Vámonos más! A toda la gente De Olavarría Que muy pronto Estoy por allá Y para Eduardo Carafiore A San Santiago Que me voy ¡Vámonos más! Y dice Me pagaste con maldad Yo quería Abrociarme la piel El fuego que tú simulabas Pero todo me salió al revés Te confieso que fue para bien de los dos Que todo pasara Porque no soy de andar a mano Así porque sí Nunca diría que fue para bien de los dos Que esto se terminara Porque yo estaba a punto a punto De enamorarme de ti Y dice Sol negro Que pena Mi pena No alumbres Ni quemas Sol negro Y yo que buscaba Tus rayos Con solo Encontré El fracaso Adelante Otro tonto Pondrá Como yo a tu merced Sin mi último aliento Sol negro Que pena Mi pena No alumbres Ni quemas Sol negro Y yo que buscaba Tus rayos Tan solo Encontré El fracaso Adelante Otro tonto Pondrá Como yo a tu merced Sin mi último aliento Sol negro Que pena Mi pena No alumbres Ni quemas Sol negro Y yo que buscaba Tus rayos Tan solo Encontré El fracaso Adelante Otro tonto Pondrá Como yo a tu merced Hasta el último aliento Gracias